¿Qué rescatas de tus amistades de mucho gusto, ya que estuviste con Lucho Jara, Katy Salovni, Ibad Vergara, etcétera? Rescato, fíjate, eso de no haber tenido conflictos con nadie. Éramos un grupo súper sano, hasta el día de hoy nos juntamos con la mayoría. La Katy era una gran amiga ya de la vida a esta altura. El sábado pasado, en un cumpleaños, estuvimos con Lucho y lo pasamos súper bien. La Carla, yo siento que también es una mujer súper simpática, que tiene lugar en cualquier tipo de espacio. La Diana cuando llegó fue súper generosa. Quizás, así como amistad más prolongada y de verse más, mantuve con el Dani Stingo y con el Manu González. Pero en general, yo creo que una de las virtudes, por lo menos de lo que me tocó vivir a mí, fue armar muy buenos grupos humanos. Con Leivet me tocó coincidir en un evento también hace un poco tiempo y Leivet, pucha, encantadora, nunca tuvimos un atado. Había buena onda. Mientras hay buena onda, tú puedes construir. Cuando de repente rencilla, egos, pelea, es cuando de repente los equipos no funcionan. ¿Y cómo te vas a llevar mal con gente con la que compartes cinco horas y que son un verdadero equipo de fútbol? Si yo, en un momento en el Mucho Gusto éramos 10, 11. Eran muchos. Entonces, era casi un emperativo llevarse bien porque si no, la cuestión se hacía imposible. No había funcionado. Claro, no había funcionado. Y funcionó bien. Y funcionó bien. Y yo creo que si no hubiera pasado lo que ocurrió con la pandemia, con el estallido, quizás le quedaba un tiempo más de liderazgo. Porque, claro, si uno analiza como periodo de tiempo, el liderazgo más largo en Matinales ha sido el Buenos Días a Todos, desde que partió y que duró hasta el 2011. Estamos hablando de casi 20 años. Y después nosotros que estuvimos seis años liderando, y recién el Mucho Gusto perdió esa condición cuando los programas se volvieron más informativos. Y ahí perdió un poco el norte también, creo yo. Creo que se equivocaron un poco en el diseño el año 2019 y 2020.